Hola, bienvenidos a este nuevo video. Espero que les guste. Aquí estoy amaneciendo. Decidí grabarles un día conmigo. Espero que les guste. La verdad no hago casi nada más que trabajar todo el día, pero intenté como irles grabando mis actividades ese día. Como les digo, aquí estoy levantándome y mis perritos no se quieren levantar aún. Y bueno, lo primero que voy a hacer es bañarme para despertar. Y así está mi outfit del día de hoy de home office. Es mi pijamita. Y un desayunito rápido. Ahora vamos a empezar a atender la cama. Porque si no me da más flojera y tengo ganas de irme a mi cama otra vez. Y justo después vamos a empezar a trabajar. Que una disculpa por mi computadora toda sucia. Apenas me estoy dando cuenta ahorita que estoy editando el video. Trabajo de lunes a viernes. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces casi todo el día me la vivo en la computadora sentada. Mientras que me ven trabajar. Les cuento que estudié diseño industrial. Ya estoy titulada y todo. Y ya estoy trabajando de eso. Ahí estoy modelando un exhibidor. Que es lo que hago en el trabajo. Diseño exhibición para varias marcas. Y no sé. Los exhibidores que ven en el súper. Son los que hacemos los diseñadores industriales. Bueno la mayoría. Y pues a eso me dedico. Y bueno este es otro día. Que me grabé igual trabajando. Para que vean que todos los días es igual. Aquí un pequeño break para ir a comer. Que sobró pastita de la otra vez. Por cierto. Les presento a Sam. Y el otro es Charlie. Charlie es hijo de Sam. Y se acuerdan de Odin. Odin es hijo de Sam también. Nada más que Odin se queda con mi novio. Y pues Sam es mía. Charlie es de mi hermana. Odin es de mi novio y mío. Mío se podría decir de los dos. Y él aparte tiene otro perrito. Que es como más grandecito. Y aquí me tocó lavarle los dientes a los perritos. Pero como se pueden dar cuenta. Charlie no se deja. La única que se deja es Sam. Y más o menos. O sea no me deja en sí. Lavarle como quisiera. Pero pues sí se deja cepillarse poquito. Después voy a limpiar. Voy a limpiarme mi cara. Bueno más bien a lavarla. A lavarme los dientes. Ahí les enseño un exfoliante. Me exfolio la cara. No sé. Unas dos veces a la semana. Y como pueden ver. Tengo muchas manchitas en la cara. Y es porque. Luego me gana la ansiedad. Y me empiezo a rascar la cara. Y si tengo granitos. Y si tengo granitos. Me los arranco. Con las uñas. Suena muy cruel. Pero es la verdad. Me los quito. Y pues. Con todipielecita. Entonces. Se van formando esas manchitas. Aquí les muestro. Que estoy usando. El jabón de Garnier. Aclarante. Expres. Algo así se llama. La verdad. Lo he estado usando. Vario. Vario tiempo. Y me ha gustado. El resultado. Las manchitas. Si como que me las baja. O sea. No se ven. O sea. Las atenúa. Por así decirlo. Y ya si lo usas. Como más tiempo. Si te las quita. Pero no es de la noche a la mañana. O sea. Si es como. No sé. En un mes. Por así decirlo. Y si he notado cambios. En el tono de mi cara. Se ha hecho más. Blanquita. No puedo decir. Que se blanqueó. Sino más bien. Que. Este. Como que tengo. Mi tono natural. De la piel. O sea. Se le emparejó. Más bien. No la blanqueó. No. No la blanqueó. No la blanqueó. comprar otra y es que así estoy me lavo la cara así y soy muy constante y después ya no tengo manchas y luego otra vez me vuelvo a agarrar la cara y así es como un ciclo acá ya estoy en mi cuarto ya es hora de dormir y antes estoy viendo blogs ahí estoy viendo mamá tiempo completo creo que se llama el canal pues todo por mi día ya nada más me queda acomodarme en mi cama y dormir para el siguiente día volver a trabajar espero que les guste y ya saben suscríbanse gracias por todo el cariño y todo el apoyo que estaba recibiendo estos días nos vemos el próximo vídeo bye